Bueno, pues yo quiero tomarme este minuto o este espacio para platicarles de cuáles son nuestras formas de trabajo o nuestros ways of working, qué es lo que nosotros estamos tratando de impulsar aquí en PepsiCo. Y primero que nada, vamos a conocernos un poquito. Estos son los puntos que yo planteo, que abordemos durante el día de hoy. Es un poco acerca de mí, que es lo que tradicionalmente extendemos por Agile, que es este framework de SAFE, que es el Agile escalado. Y un poco del ejemplo de lo que hemos tratado de aplicar aquí en PepsiCo, particularmente en el área donde yo estoy involucrada, que es un poco sustainability y el proyecto de sustainability y qué es lo que pasa en la vida real. Ok, entonces, como mencionaba, un poco acerca de mí, ya me lo recibieron, yo lo recibí bastante bien y muchas gracias. Solo me gustaría ahondar un poquito más. Más que nada, esta es como la trayectoria académica que se ha estado construyendo. Empezamos desde el tema de, solo quiero hacer como dos puntos muy primordiales, que es lo que pasó en Fundación Azteca, que es toda mi, o plantel azteca, que es toda mi formación secundaria preparatoria y también el ITAM. Creo que estas fueron etapas como muy, muy formativas desde mi punto de vista, porque fueron mis primeros acercamientos con la tecnología. Vaya, y algo muy, muy importante es que sin esas dos instituciones yo no hubiera podido completar mi educación. Yo estuve, yo estuve becada en estas grandiosas instituciones y gracias a ellos fue que pudimos avanzar. En el caso de telecomunicaciones e informática por el ITAM, si ustedes ahorita lo buscan, fue una carrera tan popular en su momento que ahorita ya no está disponible, pero claro que está la opción de la parte de telecomunicaciones. Y también desde esos momentos yo, hay, todos sabemos que en la carrera te empiezan a poner varias perspectivas. Tú te puedes ir, claro que por la parte técnica, por la parte de procesos, por la parte de frameworks, por la parte de telecomunicaciones. La verdad es que mucha gente cree que el área de IT se cierra un poco a lo que es, que solo hay un camino. Y la verdad es que no hay muchas, hay muchas aristas de las cuales se pueden abordar. Y más ahora en estos tiempos que IT se está volviendo un aliado estratégico de las empresas, donde ya más que ser como un área de servicio, a mí lo que me da mucho gusto es que ya IT se está viendo como un catalizador para los negocios, un catalizador de oportunidades, un catalizador para alcanzar objetivos estratégicos dentro de las empresas. Con esa visión fue que yo empecé a buscar tener como más certificaciones. Y es ahí precisamente donde viene como otra división en cuestión de cuál podría ser un buen camino de carrera. Mucha gente se va por la maestría y otra gente, como en mi caso, también se va por el tema de las certificaciones. Si yo pudiera dar como mis tres pesos contribuyendo a la causa, yo creo que ALBA son buenas estrategias, pero depende de cuál es tu objetivo a largo plazo. Como yo lo comentaba, yo estuve becada en esta primera parte de mi carrera, entonces lo que hacía como más sentido es empezar a tener metas a corto plazo. Y eso fue lo que me fue empezando a dar las certificaciones y eso también me empezó a abrir un mundo de que, oye, todo este control que a mí me gusta tener, también lo puedo tener como de este lado, viendo mejoras de procesos, contribuyendo a la gestión de proyectos. Y justo aquí me gustaría solo hacer una puntualización de esta foto, porque yo estuve en 2019, yo tuve la oportunidad de ir, me acuerdo que estaba ahí en un momento medular de mi carrera para partir hacia donde yo me quería orientar. Y me acuerdo que fui al evento del Death Day for Women en 2019 en Guadalajara y para mí me amplió la visión. Me amplió la visión, justo esto que yo estaba comentando, de que hay diferentes aristas, diferentes caminos que nosotros podemos tomar dentro de IT, que puede ser, la verdad, bastante satisfactorios como ha sido mi caso. Estos que están aquí son más que nada orientados a la gestión. Tense, este es muy similar al PMP, es orientado a la gestión de proyectos. Y aquí fue donde yo me empecé a orientar o a dar mayor formalidad a mi formación en todo el framework de Agile, que es Scrum Master por el Scrum Study. Y es donde empezamos con el Scale Agile Framework. Aquí es mi certificación que gracias a Dios se pude obtener como Scrum Master y esta que es Living Safe. Pero vamos a ir más adelante al respecto. Un poco más acerca de, vaya, mi trayectoria. Esto es donde yo he estado trabajando primero en Axival City Banamex, que fue la casa de bolsa de City Banamex en su momento. Hoy ya está brandeada diferente. Siempre orientada en el área de IT, en DHL Express, en Axival. Empecé desde arquitecto de soluciones, hasta después fuimos la primera subsidiaria de Banamex en México en implementar un framework Agile para el desarrollo de software. En DHL Express México hubo varios retos, incluyendo la implementación de una plataforma online para hacer envíos para más de 125 mil clientes. Y ahora en Petsico Internacional, que estamos muy enfocados a la parte de sustainability, pero siempre fortaleciendo o viendo cómo es que desde el lado de IT podemos aportar. ¿Ok? Entonces, ya con este un poco framework o background acerca de mi persona, permíteme avanzar. ¿Qué es lo que ahorita entendemos acerca de AIL? Y esto es algo que ya es prácticamente teoría que nos dan en la escuela. Tenemos dos tipos de desarrollo de software, tenemos de encascada, y también lo que es todos estos frameworks de Chrome o de continuous improvement. ¿Cómo sabemos por la escuela que la principal diferencia es que en Waterfall tú entregas un sistema, un entregable completo al final del proyecto? Mientras que en esto que son el incremental delivery, tú vas haciendo pequeñas entregas que contribuyen a un objetivo mayor. Pero si se fijan, esto está, si estamos hablando que IT es un catalizador para cómo cumplir objetivos estratégicos de la empresa, o sea, esto sí nos da una pauta, una pauta de cómo nosotros podemos organizar la entrega de un proyecto, la entrega de entregables muy específicos y muy acotados. ¿Cómo lo ligamos? ¿Cómo nos convertimos en este socio que ahorita puede servir de mucho con toda esta revolución tecnológica, que muchos llaman la nueva revolución industrial, ¿no? Y es aquí donde entra el scale, allá el framework. ¿Y por qué nace? Y la verdad es que el libro en sí hace unas analogías muy bonitas, o todo lo que es el framework en sustento de esto, y es que cuando una empresa empieza, son, o por ejemplo, un ejemplo de las famosas, bueno, de las ya consolidadas startups, es que empiezan con muy pocas personas. Muy pocas personas tienen una visión, un objetivo como muy particular, y siempre está centrado en el cliente, ¿no? Este término que se llama customer centricity. Hay tan pocas personas, se conocen tan bien entre ellos, que colaborar es muy fácil y siempre con esta visión de estar centrado en el cliente. ¿Cuál es tu mercado meta? ¿Quiénes quieren que te volteen a ver y que consumas lo que tienes que ofrecer? Desde el punto de vista de las empresas. Pero de repente, conforme va a la empresa, le va viendo bien, entonces necesita ya una estructura, ciertas jerarquías para poder delimitar responsabilidades, porque el trabajo empieza a ser bastante amplio y a momentos abrumador. Y entonces, ¿qué pasa? Se hace una jerarquía organizacional en la que luego se pierde un poco este aspecto del customer centricity, de estar enfocados en el cliente, estar enfocados en el usuario. De repente hay una total desconexión en temas que seguro suceden, de que de repente IT necesita un recurso más para poder sacar en tiempo, un programador más, un arquitecto más para poder sacar a tiempo el proyecto. Pero entonces, finanzas no puede porque la orden de compra se tarda dos o tres semanas. Entonces, en este afán de poder dar una estructura a todas las funciones necesarias en la empresa, se pierde cuál es el objetivo. Y en este caso es estar centrados en el cliente, estar centrados en el usuario para poder seguir proveyendo de servicios de alto valor, tal que la gente o el mercado nos escoja como empresa. Entonces, es aquí donde viene este Scala Yard Framework, que lo que propone es tener una cadena, una red de valor, tal que a través del framework podamos seguir manteniendo esas relaciones que tanto ayudaban cuando se empezaba una empresa o a constituir un negocio, dar ciertos puntos de comunicación, de encuentro, de contacto, para que haga sentido con la jerarquía organizacional. No se trata de sustituir uno con otro, sino tratar de fusionar lo mejor de dos mundos. Eso es básicamente lo que es Scala Yard. ¿Y cómo es que podemos hacer este encuentro de dos mundos? Pues ya lo vimos. Tenemos una herramienta de entrega continua, de entrega de entregables, entrega de entregables, de entrega continua de entregables incrementales que es Scrum. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Hay diferentes eventos. La verdad es que se parecen mucho. Por ejemplo, en el Scrum tenemos nuestro Spring Planning. En este caso tenemos Iterations Planning y Spring Review. Si se fijan, es mucho sustituir a lo mejor la palabra Sprint con Iterations. Sin embargo, hay puntos que ahorita vamos a ver y que son claves para ver cómo realmente hacemos esta conexión con los objetivos estratégicos. Si se fijan, el Spring Goals es lo que siempre tenemos que hacer cuando vamos a planear el Spring, o más bien es uno de nuestros principales salidas. Y también tenemos los Iterations, los Daily Stand-ups son una herramienta de comunicación, de comunicación básica. Y en este caso tenemos el Ayuntamiento. Entonces, déjenme presentarles un poquito más cómo es que estamos. Déjenme ver. Y esto es a muy grandes rasgos en qué se constituye todo. Por un lado, tenemos en qué se deben de constituir estos objetivos estratégicos. Entonces, ¿quiénes nos van a ayudar a definirnos y quiénes son nuestros jugadores estratégicos? Por un lado, tenemos los Business Owners que tienen una clara visión de qué es el negocio y hacia dónde estamos apuntando, cuál es el objetivo estratégico. Por este lado, tenemos los arquitectos, los ingenieros Product Management y estos los Release Training Engineers, que ya voy para allá, que más que nada son Release Training Engineers, es un facilitador. Obviamente necesitamos cierta dirección con los mejores estándares del lado de IT y obviamente de todo lo que es el producto dentro del negocio. Y claro, la estructura básica que tenemos de los IA Teams, que son el Product Owner o el Screen Master y todos aquellos que pueden participar a contribuir. Más bien, que participan y contribuyen a la entrega de estos productos incrementales, ¿no? Ay, permítenme. Entonces, tenemos esto que es el IA Release Training. Todos los objetivos, todo aquello a lo que están visionando los Business Owners se tiene que escribir, se debe de tener una visión y un roadmap de qué es lo que se espera para este negocio y para este negocio y para la empresa. Entonces, ¿cómo se acomoda a través de diversos objetivos que se llaman épicas y se acomodan a lo largo del tiempo en este que es el IA Release Training? Y obviamente, si nos vamos a las premisas de Scrum, de Agile, que es lo que queremos aplicar aquí, siempre debe de haber una exploración continua, una integración, debe de haber deployments continuos, es inspeccionar y adaptarse, si estamos progresando o no estamos progresando, el mar, cómo está el mercado. ¿Realmente hace sentido la visión que tenemos planteada sigue haciendo el sentido para nuestro mercado meta si no tenemos que adaptar? Con base en eso, o al menos estableciendo estos objetivos que se van refrescando de forma continua, tenemos un Program Backlog. Y esto es muy interesante porque al tener ya una visión compleja, esto no hace sentido que sea atacado solo por una pequeña célula de Scrum. Es donde vienen a llevar el IA al siguiente nivel. En este caso, necesitaremos tener varios, o lo que propone el Framework es tener varios equipos Scrums centrados en objetivos atómicos que contribuyan a la estrategia general. En este caso, divididos en épicas y son equipos multidisciplinarios. Pero esto no significa que van a estar avanzando en silos. No, 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 no. Por eso, se proponen, ven que había ciertas diferencias con el Scrum tradicional. En este caso, tenemos una ceremonia que se llama PA Planning, que consiste más que nada en agarrar a todos, todas estas personas, todos estos diferentes equipos de Scrums, a estar alineados con la visión, dividir esa visión en entregables más, un poco más compactos que se llaman épicas, y empezar a atacar todo eso a través de iteraciones, a través de iteraciones. Ocupando la exploración continua, la integración continua y el deployment continuo. Y esto ya va a ser cada uno de esos pequeños equipos de AYL va a estar enfocado. Y aquí es donde cada uno va a estar contribuyendo a su velocidad, al trabajo que tienen asignado con historias. Y las historias van a estar agrupadas en features. Y en conjunto se van a hacer demos para ver cómo todos en conjunto vamos avanzando para empezar a alcanzar esta visión. Y esto es lo que se va a hacer de manera iterativa. Por eso, la analogía, por ejemplo, de lo que es el Scrum Planning, pero ahora llevándolo al siguiente nivel, ya con los business owners, ya con los product management, lo que es el PA Planning. No inspecta nada, ver dónde estamos, estamos cumpliendo con los objetivos, sino que de todas formas hay que remover obstáculos y plantearnos. Si seguimos estando alineados con el mercado, estamos cumpliendo los objetivos estratégicos y no, y si no, aquí se adapta, se adapta y se ajusta. Y eso hace que ya podamos estar, no haya una desconexión, o más bien se fomente la comunicación tanto entre IT como el negocio. Para entender cómo es que nosotros estamos contribuyendo a estos objetivos que son a lo mejor más grandes y más complejos. Y, bueno, esto era lo que les comentaba un poco, cómo estamos divididos en objetivos en diferentes células que son compuestos por la estructura tradicional de los equipos Scrums, y no nos estamos limitando solo a uno. Pueden ser todo lo que sean necesarios mientras haga sentido para el cumplimiento de los objetivos. ¿Ok? Perfecto. Y, entonces, ahora, ¿cómo hacemos esta estimación? Solo para tenerlo como bien concreto. Tenemos el lado de la visión que describe una visión, ¿cómo lo dice? ¿Cuál es el estado futuro al que nosotros estamos aspirando, tomando en cuenta los clientes? ¿Cuáles son otros stakeholders que pueden ser relevantes? Por ejemplo, los inversionistas, por ejemplo, algunos proveedores. Y todo eso, ponerlo tanto en épicas o con features, empezar a dividirlo en pequeños paquetes de trabajo para poder después irlo, sean atacados por los diferentes equipos. Habíamos mencionado también un poco acerca del roadmap, para cómo comunicamos estos entregables que necesitamos, cómo los acomodamos en la línea del tiempo para poder llegar a dónde quedemos, para que al final, como es en los equipos un poco más atómicos, cómo es al final que entregamos algo completo, redondito, bonito. Y, al final, pues, los bien ya conocidos milestones. ¿Cuáles son, a lo mejor, algún objetivo específico que debamos de llegar? Por ejemplo, voy a hablar un poco más adelante, pero en el proyecto de Sustainability un milestone muy específico es que nosotros tenemos, que reportar cuáles han sido nuestros progresos en el área de Sustainability, como PepsiCo, procurando, procurando, pues, siempre estar, contribuir un poco al, a reducir las huellas, las huellas de carbono. Y, por ejemplo, estos milestones se tienen que estar reflejados en el Program Increment. El Program Increment es esta gran ceremonia donde todos los usuarios desde los business partners hasta los equipos scrum se reúnen para poder tener una estrategia. ¿OK? Entonces, ¿cómo es que esto se ve? Ya a lo mejor un poco, un poco más aterrizado. Desde el punto de vista del tiempo, ¿qué es lo que habíamos visto? Tenemos estos Program Increment. Y, en lugar de tener scrums de 4 semanas, aquí se propone tener iteraciones de solo 2 semanas, para asegurar que el trabajo sea como muy efectivo, muy atómico y se puedan tener una cadencia a lo mejor un poco más activa. Esto es sugerido, pero así como el scrum de 4 semanas es como el estándar, así por las iteraciones. Entonces, ¿cómo esto afecta en el valor? Si estamos entendidos de que tenemos una visión del negocio y un roadmap de que esto es lo que tenemos que alcanzar, eso se empieza a dividir en pequeños entregables, por ejemplo, en una épica. Estas épicas se dividen en features, que son entregables incrementales. De acuerdo con el framework o by the book, un feature se debe de entregar al terminar una interacción. ¿Y cómo sabemos si todas las user stories relacionadas se han ido acabando? Entonces, así es más que nada, cómo es que se relaciona tanto en el tiempo como en el valor y los milestones que pues ya abordamos. Y finalmente, algo que les quería también compartir es el tema de sustenabilidad. ¿Cómo es que ahorita? Yo sé que esto suena como muy alto nivel y a lo mejor si quieran profundizar en el área de preguntas y respuestas o después offline, yo con todo el gusto podemos reservar un tiempo para platicar. Pero, ¿cómo es que esto se puede reflejar o cómo es un ejemplo en la vida real? Entonces, tomando un ejemplo de PepsiCo, nosotros estamos muy preocupados en el área de sustenabilidad o el área de sustenabilidad. Por eso es que nosotros tenemos esta iniciativa que es PepsiCo Positive. Y es más que nada, estamos cambiando cómo nosotros nos hacemos de los ingredientes y elaboramos y vendemos nuestros productos y cómo inspiramos a las personas a través de nuestras marcas. Y esto es la visión a muy grande, a muy, muy alto nivel que es lo que platicábamos al inicio. Y esto se puede traducir, cómo nos hacemos de nuestros ingredientes en la agricultura, que tiene un impacto directo en todo esto de la emisión de gases. ¿Cómo hacemos y vendemos nuestros productos? Es todo lo que es nuestra cadena de valor o nuestro supply chain. ¿Y cómo inspiramos nuestros productos a través de nuestras marcas? ¿Cómo es que nosotros nos hacemos presentes en la vida de las personas? Pues, principalmente a través del empaque, del packaging, de la envoltura. ¿Cómo podemos empezar a volvernos una empresa un poco más verde? Entonces, tenemos esta visión. Si lo vamos aterrizando y solo tomamos uno, uno de estos tres pilares, que es cómo hacemos y vendemos nuestros productos. Tenemos que para el 2030 planeamos reducir nuestras emisiones de de greenhouse emissions por un 75% y un 40% comparado con nuestra base, que es 2015. ¿Qué es Scope 1 y Scope 2? Por el momento, les digo, vamos de lo muy, muy general a lo muy, muy particular. Por ejemplo, todo esto que es Scope 1 y, again, solamente estoy aquí, solamente estoy tomando uno. ¿Cómo hacemos y vendemos nuestros productos? Tenemos que reducir, dentro de todo eso, tenemos que reducir nuestro Scope 1 al 75% y que es Scope 1. Es todas las emisiones que se refieren a todas las sources o todos, perdón, mi Spanglish, que son, que pertenecen a PepsiCo y a la compañía, incluyendo todo es flota, uso de combustible, cómo lo empezamos a medir. Algo que no se mide no puede ser mejorado. Entonces, el primer paso es cómo lo vamos a medir. Y es entonces donde empiezan estas épicas features y user stories. Con base en todo esto que es nuestro contexto, ¿cómo lo aterrizamos eso en una épica? Ah, pues primero debemos de tomar todo lo que significa Scope 1, que es todo lo que, de lo que PepsiCo tiene control, ¿cómo lo metemos en nuestras bases de datos, en nuestros data sources? Eso solo es una épica. Y de ahí, ¿qué es lo primero que tenemos que, de todo esto, que sabemos que consume flota, combustible, un pequeño pedazo? Ah, pues tenemos la automatización o cómo nosotros obtenemos toda la data relacionada a los business troubles para todos los continentes, para todos los países. Y eso, ¿cómo empieza a contribuir? Ah, ¿se puede reducir una de las user stories relacionadas con estas features? Ah, pues necesitamos hacer una exploración de todos los data source disponibles, al menos para Norteamérica, en cuestión de business troubles. Entonces, a mí me gustó mucho este ejemplo porque te muestra claramente cómo vamos perfecto desde lo muy, muy general cuál es la visión que ahorita tiene PepsiCo a lo muy, muy particular. Entonces, si tú lo ves así, es claro, es claro cuál es la contribución que a lo mejor nosotros en un, en un particular equipo de Scope podemos estar contribuyendo a la visión. Hay una clara correlación y entonces al final del día somos personas y estamos motivados. Queremos saber que lo que estamos haciendo con el día a día tiene un propósito, que podemos contribuir, que contribuimos a un objetivo mayor. Y a mí realmente lo que me gusta mucho de este escala ya del framework es que hay esa trazabilidad. Pero, bueno, este es el ejemplo del que les hablaba. Y, finalmente, quería tomar unos últimos minutitos para hablar sobre la vida real. Porque, ¿qué es lo que pasa? Usualmente, y cuando vamos a tomar nuestros cursos para las certificaciones, ya sea como allá el practitioner, como Scrum Master, como Product Owner, lo pintan todo muy bonito, como lo acabamos de ver. Pero la verdad es que hay muchos challenge o muchos retos en todo el camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, déjenme tomar estos ejemplos. De repente hay user stories que toman demasiado tiempo para completarlos. Estás arrastrando iteración tras iteración. Todos los team members no están aliviados con las diferentes tasks. Están unos platos trabajando en el objetivo 1 y el resto en el objetivo 2. Y las dependencias de repente, como sea, todo, y luego también otra probabilidad es que de repente necesitemos más transparencia con el usuario. Entonces, ante todo, como lo comentaba, necesitamos este sentimiento. Somos personas, somos motivados por objetivos. Nada nos gusta más que nuestro trabajo sea reconocido, ¿no? Entonces, en estos pequeños ejemplos de la vida real, ¿qué pasa con el primero? ¿Qué pasa si una user story toma mucho tiempo para completar? Estamos de acuerdo que eso significa que tenemos que hacer como ajustes. Algo que hemos implementado es solo partir esa user story que es tomando mucho en cachitos. Porque incluso cuando cierras o haces un cierre de iteración, un cierre de sprint, si partes esa user story en lo que ya se hizo y en lo que falta, da, da, incluso para los miembros del equipo da una sensación de que, de que está, ya completaste algo, ya avanzaste, ya te falta menos. E incluso ya a la siguiente iteración, pues, ya puedes identificar a lo mejor de una mejor manera cuáles son los blockers o cuáles son los cuellos de botella que tienes al momento. Y hablando de cuellos de botella, también tener sesiones adicionales, ¿no? Es, ante todo, y un reto en el proyecto en el que ahora ya estoy trabajando es tener un manejo del tiempo muy, muy efectivo. Porque con toda esta revolución del home office, de repente tenemos gente que está trabajando desde diferentes partes del mundo. Entonces, yo creo que tener ciertas, ser muy conscientes del tiempo de los demás y tener realmente sesiones de trabajo efectivas para resolver los cuellos de botella es primordial. Y sobre todo, acercarse, acercarse con todos los team, los team members para ver por qué, qué falta en esa alineación. Necesitamos un correo, necesitamos una sesión, necesitamos a lo mejor que por un periodo corto la daily stand dure más de 15 minutos para resolver o conectarnos media hora después del daily. O sea, ante todo, buscar opciones. Yo les puedo decir que en mi trabajo de Scrum Master, mi principal driver es ser un facilitador, ser un catalizador. Preguntarles desde un punto de vista de humildad, yo no soy la experta, tú eres el experto. Yo confío en ti, en que tú sabes la respuesta, sabes lo que necesitas, dime cómo te apoyo, qué necesitas. Ante todo, que sientan todos los miembros del equipo que pueden contar contigo. Y finalmente en el último punto de a lo mejor el negocio no es tan evidente cuál es el progreso, manejar las expectativas. Siempre manejar las expectativas con el negocio, ser muy claro con ellos. A veces, sobre todo cuando son los primeros proyectos, de repente tenemos cierto temor a levantar la mano, decir tenemos este riesgo. Pero es lo mejor. No hay nada mejor que ser muy transparente porque ninguno, ni un team member, ni un Scrum Master solito puede tener la respuesta para todo. Por eso es un equipo, un equipo interdisciplinario y la idea es que se cuenten unos con otros. Es mucho como de, again, somos personas y tratar de encontrar los motivadores de cada cada uno.